¡Hola chicos! ¡Muy bien! ¡Mega! 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 ¡Mega feliz porque aquí hay un nuevo video para este canal! Y bueno, este video es una de las que ustedes ya vieron la parte 1 que está dividiendo el avión, ahí en la descripción o aquí. Esta es la parte 2, la parte 1, abajo. Y esta es la parte 2, la parte 1, abajo. Y esta estampa, esta categoría, yo la voy a llamar... ¿Qué amor? Porque la mayoría de las que pago... Voy a ponerse de así, amor, la clara. Así no, no, y por eso yo pongo categoría A. Mi video social ahora se llama de una novela de tu vida real. Categoría A. Y bueno, me gustó este video, tú puedes suscribirte a este canal, para llegar a la multiplicación de mi canal a tu usuario, a tu cuenta, a usted. Si te gustó un video, tú puedes darle un like, un like, un... Puedes darle el dedito arriba, si te gustó. Y abajito me puedes seguir por las redes sociales, por Instagram, o... Y también pueden seguir las redes sociales de mi canal, que abajito yo... Y bueno, vamos a comenzar por aquí primero. Y bueno, ¡yo soy Ignex, si me llamo Antonio! ¡Hola! ¡Y cómo te llamas! ¡Cómo te llamoое? Y yo, yo soy Ignex.скá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!